Cuba Información Rodolfo Romero es periodista y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Es colaborador de Cuba Debate y de la revista universitaria Alma Mater, que cumple 90 años. Asimismo, Rodolfo tiene un blog que se llama Letra Joven. Hola Rodolfo. Hola. ¿Qué tal? Estamos en el taller de medios alternativos y redes sociales que se celebra por primera vez en la capital de Cuba. Tienes un blog, Letra Joven. ¿Por qué lo creaste? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué temática tratas en él? Bueno, realmente yo he ido un poco tarde de las nuevas tecnologías. Yo estaba estudiando en la universidad y cuando estaba estudiando me preocupaba más por colaborar con medios impresos, como revistas, sobre todo publicaciones universitarias. Ya una vez que me gradué, hace alrededor de un año y unos meses, empecé a incursionar en estas nuevas tecnologías y hace alrededor de seis meses más o menos creé un blog, Letra Joven. Y la idea era un poco, en este mundo inmenso que es la internet, insertarme con algo propio, algo original. Y bueno, un poco ahí hablo de mi vida, primero como estudiante universitario que fui, como joven periodista que soy ahora, y tratando de ganarme un espacio en internet. Trato de comentar, o sea, lo mismo comparto con los que leen el blog, canciones, música, fotografías, crónicas de mi vida, lo mismo personal como mi vida profesional también. Y un poco trato de eso, de compartir mi visión desde Cuba y para tanto los cubanos como los que estén en el exterior y quieran conocer un poco la realidad cubana. Has dicho que te has embarcado tarde en el tren de las nuevas tecnologías, que va muy rápido, pero has realizado también un curso de posgrado en comunicación hipermedia. ¿Qué es eso? Y cuéntanos qué tal la experiencia. Recientemente participamos en un posgrado internacional que convocó en el Instituto Internacional de Periodismo, José Martín, que iba un poco sobre, o sea, entender la comunicación hipermedia, pero en ámbitos locales. O sea, ¿qué ocurre un poco? Los periodistas que estamos insertados en los medios digitales, muchas veces partimos del falso concepto de que somos la voz en esos medios, que somos el centro de la comunicación en esos espacios. Y realmente un poco posgrado iba a entender una cosa que quizás es de la comunicación popular y la educación popular ya hemos ido trabajando en otros espacios, y es que el centro no somos nosotros como emisores, sino es el nosotros, es esa comunidad la cual en muchos espacios no ha tenido voz, porque estamos hablando quizás en espacios locales donde no todo el mundo tiene conexión a internet, donde no todo el mundo ha podido participar y ha aprendido las nuevas tecnologías de igual manera, y un poco que iba en ese sentido pensar nuestras prácticas como comunicadores, como periodistas, pero centradas en el usuario. Es decir, lo fundamental no es que yo quiero comunicar, sino que le interesa a los usuarios que nosotros comuniquemos y de qué forma podemos hacer más democráticos y más participativos ese mensaje que queremos transmitir desde los medios, ya sean los medios oficiales o medios alternativos, como puede ser un blog o la red social. Como decente que eres de la Universidad de La Habana, me gustaría saber si consideras importante la formación de los estudiantes en tema de las redes sociales, a la hora de formarles como sujetos políticos. Sí, o sea, recientemente me estrené como profesor universitario, solo llevo cuatro meses de profesor, y estudiando asignaturas que tienen que ver con la comunicación para el desarrollo, que iba un poco por lo que te he explicado anteriormente, de entender la comunicación como un proceso más democrático y más participativo, del que lamentablemente en la era actual de la información nos ha restado un poco de participación y nos tiene un poco al margen de ese espacio donde los grandes medios son los que dicen la palabra. Entonces, en mi experiencia como profesor, por una parte los estudiantes tienen muchas ansias de saber y muchas ansias de insertarse en este espacio, como pueden ser las nuevas tecnologías, específicamente las redes sociales. Ahora, yo pienso que es importante a la hora de este proceso formativo no solo insistir en la necesidad de que ellos participen activamente en las redes sociales y que desencadenen un grupo de acciones que puedan generar eventos fuera de la red social. Yo creo que para ese tipo de enseñanza o de aprendizaje, de lo que se trata es realmente de crear sujetos políticos. Incluso podemos crear sujetos políticos que no piensen igual que nosotros, no importa. Se trata de que sean sujetos que piensen por ellos mismos y que sean capaces de, una vez insertados en la red social, transmitir su mensaje, transmitir sus vivencias. Yo pensaba, por ejemplo, o sea, nunca te vas a encontrar una estrella del pop norteamericano que en un blog te diga que viva el capitalismo. No, sencillamente él te cuenta su vida, te cuenta su modo de vida y hace que tú inconscientemente te sumes a ese modo de vida capitalista o a este sueño americano. Lo que queremos es que los latinoamericanos, los miembros de los países desarrollados, contamos nuestras vivencias, contamos nuestro modo de ver y nuestros pensamientos alternativos. Es decir, yo te puedo contar mi vida en la universidad y sin necesidad de decirte consignas, sin necesidad de reafirmarte, posiciones socialistas, estoy mostrando una alternativa diferente. Es decir, soy de un país socialista, vivo en una realidad diferente y esa es mi realidad y quiero compartir contigo. Si te interesa bien y si no también importa, podemos dialogar, podemos comprenderla entre todos. Y un poco por ahí iría la cosa, pienso que es necesario no solo formarlos en la parte instrumental que puede ser poder tuitear o poder crearte un perfil en Facebook, sino un poco con qué intencionalidad tú vas a ir a esa cuenta y a ese perfil en Facebook. Es decir, tú no vas a sumarte quizás al mecanismo comercialista y reproductivo que tiene Facebook, sino que tú vas a tratar de imponer ahí tu espacio y de poner tus ideas ahí en igualdad de condiciones con los grandes medios. O sea, la red socialista da la posibilidad de tú dialogar quizás en el mismo espacio que ya lo hablan los grandes medios, pero de realidades diferentes. Entonces el rato está en que tú sepas llevar esa realidad a ese espacio de una forma original, de una forma creativa y con un sentido político que es lo que no se debe perder. Los grandes medios internacionales dan una visión concreta de Cuba en la que se repiten algunas ideas y también tienen costumbre de nombrar en el exterior dos o tres personas que escriben blogs en Cuba. Hoy que estamos aquí en este taller de medios alternativos y en el que os habéis dado cita a muchos blogueros jóvenes, ¿tú qué percepción tienes de la blogosfera cubana y qué te molesta cuando los grandes medios hablan sobre Cuba, de la imagen que dan? Indudablemente la blogosfera cubana ha sido víctima de una gran manipulación, sobre todo como se vende a otros países. Y es muy frecuente que cuando se va a hablar de blogs en el exterior se mencione a Ivana y Sánchez, hay un grupo de personas afines a ella y realmente hoy se hablaba de cuán indignados podemos estar nosotros. Esa es una de las razones que quizás puede indignar. En Cuba hay muchos jóvenes universitarios haciendo sus blogs. Hay muchas personas que sí tienen un discurso político muy radical o un discurso de izquierda y también hay personas que están haciendo su discurso alternativo desde sus realidades. Entonces un poco para la prensa extranjera o para los grandes medios solo es la realidad de Giovanni Sánchez y de un grupo de blogs alternativos. O sea, no se está viendo la cantidad de posibilidades y de discursos que hay alternativos en la web. Y un poco, o sea, pienso que eso... Alternativos son diferentes, digamos, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué es lo que pienso? Sí, porque realmente yo no considero que estos blogueros, Giovanni y el resto, sean realmente alternativos en el sentido que incluso se ha visto en diferentes materiales el apoyo que reciben desde el exterior. O sea, indudablemente yo pienso que Giovanni Sánchez y otros movimientos de bloggers que un poco intentan venderse como los blogueros alternativos cubanos, no solo es que sean financiados a través de premios y de otras pre-vendas por el exterior, sino que también que tratan de venderlo como si esa fuera la única realidad. O sea, yo a los que puedan ver este material o a los que navegan por internet buscando la realidad cubana, los invito a que busquen toda la evolución. O sea, en Cuba hay, gracias ahora a un proceso de democratización de las nuevas tecnologías y que el Estado está intentando ampliar la posibilidad de conexión a mucha gente, un poco que sea ver a esa otra gran gama de cubanos y cubanas que estamos insertados en esos medios y que realmente no se nos conoce. O sea, solo se ven estos medios que agreguen a la revolución cubana o se ven los sitios oficialistas. Y no se ve el gran entramado de jóvenes universitarios, de jóvenes cubanos que de alguna manera desde su trabajo, desde la escuela, se están conectando a internet para transmitir su verdad o su punto de vista de la realidad y que sin embargo son silenciados. Por ejemplo, nosotros tenemos grandes, o sea, gran cantidad de recién graduados en periodismo que están haciendo un muy buen trabajo, que están profundizando en polémicas sociales, que están profundizando en temáticas sensibles a la población, pero que sin embargo, o sea, solo colaboran en determinados medios nacionales. No tienen la cobertura mayadera que puede tener, por ejemplo, un pozo de Giovanni en el país. Y entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que esa muchacha colabore en los grandes medios? Y es que si ya me están puestos de acuerdo. O sea, no es que el discurso sea ni el más profesional, ni el mejor escrito y mucho menos el más honesto. Es todo lo contrario. O sea, indudablemente forma parte de un acuerdo o no sé, de una intención política desde el exterior que quiere reforzar el discurso de Giovanni como la única verdad que es sobre Cuba. Cuando la realidad, y este evento creo que muestra eso, está demostrando todo lo contrario. Es decir, hay un montón de discursos, la mayoría afortunadamente apuestan por la revolución cubana y por el proceso revolucionario cubano, y sin embargo, eso es silenciado por el exterior. Yo recientemente conversaba en la facultad con los estudiantes de periodismo, o sea, un libro magnífico de Pascual Serrano que se llama Desinformación, donde él se dedica a explicar algunos ejemplos concretos que demuestran realmente manipulaciones muy prácticas y muy burdas también que se ha hecho su realidad cubana. O sea, y como eso es que describe Pascual en el libro, hay un montón que día a día están construyendo los grandes medios. Y un poco que a eso creo que estamos convocados, los que de alguna manera tenemos la posibilidad, en medio de todas estas carencias económicas y bloqueos norteamericanos, en fin, que tenemos la posibilidad de llegar a Internet es un poco transmitir verdades, aun cuando tratan de ser silenciados, un poco de llevar esa verdad al mundo y sumarnos un granito de arena más que podemos hacer porque nuestra verdad, y no solo de Cuba, sino también de otros países latinoamericanos y de otros movimientos de izquierda, de Europa también, incluso en los propios Estados Unidos, saquen a la luz y puedan llegar a la mayoría de la población. Rodolfo, estás diciendo que la diversidad de los bloggers en los temas es tan diversa como la sociedad cubana, que quizás esas dos o tres personas no son una representación de todo el espectro tan amplio de juventud que vive en Cuba. ¿Qué temas preocupan a los jóvenes y concretamente qué temas te preocupan a ti y qué papel crees que tenéis en este momento que se anuncia como crucial, de transformaciones sociales, económicas? Indudablemente la juventud cubana, a lo largo de los primeros años de la revolución, ha sido una juventud comprometida, la mayoría, con el proceso revolucionario cubano. Y yo pienso que ahora, en este momento, el principal reto que se afronta o que se piensa asumir es que en los próximos años, por ley de la vía, desaparecerá la dirección histórica de la revolución cubana. Y de alguna manera, nosotros siempre hemos confiado en esa generación histórica, porque a lo largo de 50 años, con sus aciertos y desaciertos, ha sido un proceso que, como comentábamos el otro día en la universidad, no ha dejado desamparado nunca a ningún cubano. O sea, la revolución cubana cometió sus errores, tiene sus amplias virtudes, pero siempre ha estado encabezada por un grupo de personas que todos identificamos como los líderes indiscutibles de la revolución. Ahora llega el momento en que esa generación desaparecerá, que no estará dirigiendo el país como tal. Y entonces es un poco que nos va a tocar asumir a nosotros ese papel de dirigente del país como tal. Una de esas preocupaciones es quiénes, o en manos de quiénes va a estar esa continuidad de la revolución. Yo pienso que en ese sentido se están dando fuertes debates en las universidades, en el seno de la Unión de los Juegos Comunistas, y en diferentes organizaciones estudiantiles y de masa, un poco de la necesidad de estar preparados para cuando llegue ese momento. Y estar preparados no solo participando en los procesos actuales que se están dando, y pienso que eso es una sabia decisión que ha tomado la dirección del país, en ofrecer espacios de participación y de debate a la juventud. O sea, eso siempre ha sido una característica, pero creo que en los últimos años se ha reforzado. O sea, Cuba ahora está asumiendo un grupo de procesos y de transformaciones económicas que han tenido su repercusión, por supuesto, en espacios sociales, en espacios políticos, y no se ha dejado al margen a la juventud. O sea, la juventud ha podido, lo mismo desde sus cuadras, desde sus calles, desde las universidades o desde las escuelas, participar de ese amplio proceso de debate. Incluso, en un momento trascendental, como puede ser la conferencia del partido que se va a celebrar próximamente, se le ha dado la posibilidad a los miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas, que ni es su partido, ni es su congreso, pero defiende los mismos ideales, de participar y de un poco, de hacerle modificaciones a esa agenda que se piensa discutir próximamente en Cuba. O sea, yo pienso que por ahí estaría uno de los retos. Otro de los grandes retos puede ser, yo pienso que es un fenómeno global y habría que estudiar un poco las causas de por qué ocurre. Se nota una... O sea, hace unos años se ha visto una juventud despolitizada en diferentes espacios. Pienso que el mundo ha sido el escenario general y Cuba no ha sido excepción en ese sentido, en la carencia de intereses políticos que han manifestado diferentes sectores de la juventud. Pienso que actualmente esta situación se ha revertido un poco y lo vemos en los movimientos de los estudiantes en Chile, en los movimientos de los indignados en España y también ahora en el Occupy World Street, donde hay muchos jóvenes participando y haciéndole frente a ese movimiento. Pienso que en el caso de Cuba, ¿cómo se ha visto eso? O sea, indudablemente, quizás, como te digo, Cuba no está aislada en el mundo, vive de ese mundo y de sus relaciones con otros países. En algún momento los jóvenes se han visto también despolitizados y eso es un grave peligro. Bueno, por lo que hemos visto en otros países, ¿no? Entonces creo que un poco que los jóvenes de hoy tenemos que rescatar ese espacio político, sentirnos como sujetos políticos, sentirnos como que nuestras opiniones cuentan y deciden en el futuro del país y pienso que por ahí iría un poco esa decisión, ¿no? De rescatar esas ansias revolucionarias, esas místicas que en algún momento tuvieron los jóvenes en el año 59 o que tuvieron los jóvenes en el año 60 cuando se unieron las transformaciones y que un poco es deber de los jóvenes de ahora volver a rescatar esas ansias de soñar, como decía el Che, en esos sueños imposibles y hacerlos realidad. Pienso que de alguna manera es una muy buena inyección la de los movimientos latinoamericanos y que si bien Cuba ha sido durante muchos años el paradigma para esos movimientos latinoamericanos, Cuba también hoy debe beber de esas experiencias y entender, por ejemplo, que si en una actividad convocamos estudiantil y no tenemos micrófono, como pasó en Wall Street, uso el micrófono humano y que si a lo mejor tengo un problema porque no tengo conexión en mi universidad y quiero convocar una actividad cultural o de la FEU, convoco de otra vía, diferente alternativa, porque al final logro los mismos objetivos. O sea, es un poco aprender de todas las realidades para seguir siendo ese faro y guía que ha sido Cuba durante mucho tiempo y que pienso que puede seguir siendo más adelante. Roborzo, como periodista y colaborador de Cuba Debate y de la revista universitaria Alma Mater, ¿qué piensas cuando los grandes medios publican y difunden entre esas tantas ideas negativas que en Cuba no existe la libertad de expresión? Eso es como un sello que ellos siempre han intentado poner en torno al proceso revolucionario cubano. Recientemente yo he podido participar de la rutina productiva de Cuba Debate y es impresionante, o sea, incluso muchos no lo creerán desde afuera cuando ven, cuando entran al sitio y ven las características que tiene el propio sitio web. Cuba Debate es un sitio, una experiencia muy interesante desde el punto de vista alternativo. O sea, no tiene una plantilla fija, ahí está Rosa Miriam, que es la que funciona como editora del sitio y funciona a través de colaboradores, donde como una cosa pienso que es muy inteligente y muy aceptada, Cuba Debate ha dado la posibilidad de jóvenes universitarios de escribir en ella. Y eso es una cosa que no todos los medios en Cuba y en diferentes países hacen como una práctica cotidiana, involucrar a los estudiantes de periodismo en sus rutinas productivas. Y pienso que ha dado un muy buen resultado. Otro fenómeno es el tema de los comentarios, por ejemplo, en Cuba Debate. Yo he podido formar parte del proceso de administración de comentarios, o sea, generalmente se dice no, ¿por qué es que censuran comentarios? No, Cuba Debate siempre cuando no se suena mala palabra ofensiva o digamos que el lenguaje sea muy burdo y muy vulgar, se aprueban la mayoría, todos los comentarios se aprueban. Y precisamente se da esa riqueza de debate que es un poco, o sea, por eso quizás el nombre Cuba Debate. Y precisamente, o sea, incluso muchas de las agendas que digamos que de la agenda del propio sitio se genera a través de los comentarios. O sea, usamos como, o el cerbollo que se usa como medidor cuando diferentes comentarios están girando en torno a un tema, entonces quiere decir que ese tema es un tema que la población está queriendo que se trate en el medio y entonces allá van los colaboradores a escribir sobre ese tema. Se ahonda. Se profundiza. Y eso es una cosa que le da mucha riqueza y mucha vida al sitio. De hecho, es el sitio más visitado que hay en Cuba. Como has comentado, Rodolfo, Cuba Debate da espacio a los jóvenes universitarios para dar una voz fresca al medio y también has participado y participas en la revista universitaria Alma Mater, una revista emblemática que da voz precisamente a los universitarios. Sí, la revista Alma Mater se fundó en Cuba en 1922 por Julio Antonio Maya que era un líder estudiantil universitario de mucha fuerza en aquel momento precisamente porque encabezaba una masa de jóvenes universitarios que estaban en contra del gobierno dictatorial que había en ese momento que era la dictadura de Gerardo Machado. Esa Gerardo Machado había después, la revista se fundó en el 22, pero siempre con el sentido político de darle voz a los jóvenes universitarios y de un poco, digamos que hacer visibles sus principales inquietudes y sus principales aspiraciones como universitarios de aquel entonces. Cuando tuvo la revolución la revista Alma Mater pasa de ese perfil contestatario que tenía a un perfil igualmente revolucionario pero a acompañar y a reflejar cómo sentían los universitarios cubanos los cambios que se estaban dando en Cuba a partir de 1959. Hoy un poco la revista refleja de igual forma la vida en la universidad cubana y refleja otro sinnúmero de inquietudes que como hablábamos ahorita trata de identificar las principales inquietudes de los jóvenes y un poco refleja también esa vida activa que se desarrolla en la... Participativa. Y participativa. Sí, en ese caso o sea, te comentaba que un poco la revista Alma Mater en cuanto a publicación y empresa sí logra ese sentido de participación que un poco no tanto en la página web o sea, la página web de la revista Alma Mater todavía está no ha llegado a la web 2.0 le falta crear ese espacio de interacción pero responde más a una necesidad técnica como tal que a una intención política o sea, la intención está en los que dirigen la revista y en los que participamos de alguna forma en ella y estamos en determinados espacios se hace alusión a determinados procesos que se están dando en las universidades que van un poco a mirar a la sociedad desde otro punto de vista o sea, hay una creencia pienso generalizada en muchos jóvenes universitarios y es en la necesidad de volcarse hacia la sociedad o sea, José Martí dijo que el hombre cuando llega a la tierra tiene el derecho a que se le eduque y después en pago contribuir a la educación de los demás y yo creo que un poco la universidad está volviendo a eso es decir, está diciendo no basta con que yo me eduque adquiero un grupo de conocimientos o herramientas en la universidad sino puedo buscarle a la sociedad y un poco eso se está manifestando en jóvenes universitarios que están desarrollando importantes proyectos comunitarios se están insertando en la red de educadores populares de Cuba están desempeñando un grupo de acciones ya no solo digamos que a nivel estatal se están desarrollando iniciativas propias de cada facultad de cada universidad que están yendo ahí a la sociedad a los lugares más marginales a los lugares quizás de menos posibilidades económicas a tocar con sus manos esa realidad y a dar su aporte desde el punto de vista educativo y formativo en esos espacios que quizás más lo necesiten hoy tú pero concretamente Rodolfo has formado parte de esa red de educadores populares cuéntanos cuál fue tu experiencia en ese ámbito Sí, o sea, cuando yo empecé a hacer la tesis de licenciatura tenía la intención de trabajar con jóvenes o adolescentes cubanos que hubieran pasado por centros de reeducación de menores o sea, lo que antiguamente se conocía como centros de reeducación de menores ahora son escuelas de formación integral y tienen que ver con un trabajo más individualizado y más sistemático que se hace sobre algunos adolescentes que manifiestan conductas desajustadas que tienen determinados conflictos familiares o en sus barrios y que por ejemplo están relacionados con actividades delictivas y en ese sentido y un poco es trabajar sobre esos adolescentes entonces la opción era, bueno como tesis de licenciatura vamos a acercarnos a esos muchachos vamos a hacer talleres de transformación pero cuando empezamos la investigación llegamos al centro de memoria Martin Luther King y el labor que hoy realizan ahí como digamos que guía de esta gran red de educadores populares que es un tejido social que se emerge a nivel nacional la red de educadores populares tiene importantes experiencias o sea en ella confluyen los mismos universitarios psicólogos periodistas amas de casa peluqueras militares o sea ahí confluye mucha gente cuyo interés es aportar a la sociedad cubana desde una formación política sentida y pensada desde sus prácticas como ciudadanos cubanos y un poco llevando ese mensaje de participación ese mensaje de transformación social a diferentes tratos de la sociedad pienso que un poco la red tiene ya una experiencia acumulada se creó alrededor de los años 2004-2005 ha desarrollado diferentes encuentros nacionales pero más que esos espacios que son los encuentros nacionales o los encuentros provinciales que han sido de intercambio de experiencias lo más rico que tiene la red de educadores populares es la experiencia concreta que están haciendo en los barrios no estamos esperando a que determinada institución estatal diga hay que actuar sobre este barrio o a que determinada empresa o entidad ponga los recursos para determinada acción comunitaria estamos nosotros mismos desde nuestras posibilidades con nuestra formación llegando a los lugares que más se necesitan los barrios más marginales a desarrollar nuestro proyecto proyectos que están en función o sea se auxilien de la comunicación de la comunicación audiovisual de determinadas técnicas de la psicología pero lo que busca fundamentalmente es que el sujeto los sujetos participantes de estas experiencias se sientan como sujetos políticos sujetos sociales capaces de transformar su realidad que no tienes que esperar a que venga alguien de afuera a decirle tú puedes cambiar si no se metes un grupo de herramientas para que tú mismo decidas cambiar y decidas hacer un motor impulsor en ese contexto social del cual tú participas y el cual tú también tienes la responsabilidad de transformar pues es tu contexto donde tú convives donde tú desarrollas tu vida por el avalado y el cual que la aplicación en la aplicación que la aplicación ajuste por el tiempo